A la altura del kilómetro 168, a la altura de la comunidad de Cayuces, el señor que se encontraba conduciendo el vehículo pierde el control del mismo, ocasionando vuelcos toneles. En el interior del vehículo se encontraban ocho personas, todos familiares. Posterior a este hecho, particulares señores de buena voluntad en sus vehículos llevan a todas las personas heridas a los hospitales de Iberalta. Y lamentamos la muerte de una niña de 12 años.